A partir de este miércoles por la noche tras su inauguración, acto presidido por el secretario de Cultura Delio Carrillo, campechanos pueden disfrutar de la exposición El color de las montañas, un registro gráfico en fachadas escultóricas del sur de Campeche, lo anterior como parte de las actividades realizadas por el 25º Encuentro Internacional Los Investigadores de la Cultura Maya que se realiza desde el pasado 10 hasta el 23 de octubre. Su autor, Daniel Salazar Lama es estudiante en doctorado en posgrado en Estudios Mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Han sido muchas horas en campo, muchas horas de fotografía, muchas horas de dibujo frente a la pantalla, innumerables horas para calibrar el color, para perfeccionar los dibujos, así que ha sido mucho tiempo, más de un año. Empezando por el más oeste, el más poniente sería Balamcú, con un friso del Clásico Temprano, Becán también tiene un friso del Clásico Temprano, que está un poco más adentrado en la zona Río B, que es decir, hacia el este del estado, siempre en el sur. El sitio de Chicaná, muy cercano a Becán, el sitio de Hormiguero, ya un poco más metido en la selva, colindante con la reserva de Calakmul. En la exposición El Color de las Montañas, se pueden apreciar fotografías de las fachadas escultóricas de edificios históricos de sitios de nuestro estado, donde se plasmaron sus elementos esculpidos con énfasis en la presencia del color, haciéndolas más visibles. De igual manera, se exponen dibujos de las zonas arqueológicas con breves explicaciones para que la ciudadanía conozca más sobre su historia y cómo se encuentra estructurado y diseñado. Con imágenes de Oscar Rocher, Cristel Q, Telemar, Noticias. Telemar, reflejando tus emociones.